A la mierda En serio, me cago en la puta, la caballera estaba aquí atrás mía apuntando por la trampilla y no me había visto A la mierda No, no estás dando miedo, te estás equivocando, tú como eres Espérate, ya está, tíralo ya No otra vez, no creo No me doy el miedo, tío Muérete, calma Ja 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 Vivo de caballero Vivo de caballero 5 No, por ahí, por ahí, Thermai ¿Te encuentras mal, Thermite? ¿Qué te ha pasado? Míralo, está ahí agarrado. Se ha rayado, bro, míralo. Está rayado, bro. Está rayado, bro. ¿Y el cáser este de entremedio, Paul? Para que si disparan en la ventana, no den a los de atrás. Pero este cáser no cojones. Pone este. Me cago. No es más fácil ponerlo entonces desde la ventana. Creo que a quien me he matado es al Thermite. Y ahora el Maverick. Pues, pues ellos no abren. Sí, 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 está allá afuera. ¡Elektro, Koma! ¡Elektro, Koma! ¡Vamos! 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 ¡Está tumbado, tío! ¡Está tumbado en el suelo! ¡Está tumbado en el suelo! ¡El Jackal está tumbado! ¡Bienísimo! ¡Tiene un cascan en el suelo! ¡Tiene un cascan en esa puerta! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! Y yo, dejados morir, por fa! Bueno, no, no. Vale, aquí está, vale, bueno, ya no Vale, el Jack al fuera también Otra vez Deja lo que te dé, a ver qué hace, déjalo que te dé una vez a ver qué hace La sofía está aquí ¿Has visto eso, Irma? ¿No has visto eso? ¿Cómo le he matado a Billo? Eh, 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 pero qué bukake, qué bukake Zorra No sé bukake, tío, qué bukake Y yo, pero bueno, la que estáis liando, macho Feliz amanecimiento, tío, que le he puesto, jajaja, gracias ¿Dónde está, tío? Hijo de... Puta Y qué poder Otro Uy, que he quedado el último Está en la interacción con el serán No 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 puede ser En serio Está a dar el Lion por ahí Ahí, ahí, a la derecha ¿Y si? ¿Si? ¿Lo tienes? ¿Quién? ¿Quién te atrapa? ¿Quién te atrapa? ¡Uuuh! ¡Toma, triple! ¡Toma, maria! ¡Buena, maria! ¡Toma, triple! ¡Toma, triple! ¡Toma, triple, chaval! ¡Y te jode! ¡Y bimba! Toma ya, chaval Que triplaza me he hecho, eh Pues eso me ha dado tres asistencia a mi Toma, chaval Que rico, rico